Hola que tal mi gente como estan? Bienvenidos nuevamente a un video mas del canal de Radio 13 con la serie de Jimmy Robson y el Derby Subs Tenemos aqui lo siguiente, tenemos un problemon, les voy a anunciar de una vez que va a ser casi imposible Este, traer a todos los suscriptores porque poseemos problemas y tambien que incumplimos la F-Cup Si, no vamos a ganar la copa de la F-Cup, que nos hayan pedido ganarla, ojito a eso Y este, ya les voy a mostrar por qué, acá nos dicen también que ganemos la UEFA Europa League Estamos en semifinales, si, estamos en semifinales, les doy el spoiler rápido Pero por qué no clasificamos a la F-Cup y por qué no vamos a conseguir los subs y eso se los voy a explicar todo ya Avanzamos el mes de abril de 2027, habíamos quedado en el mes pasado, recuerdenlo, aquí en el episodio anterior habíamos quedado en marzo Avanzamos en abril de 2027, le ganamos al Tottenham 2-1, habíamos empatado la ida de los cuartos de final contra el Milan 1-1 Después le ganamos al Southampton 2-0 por liga, le ganamos 3-0 en nuestra casa al Milan y clasificamos a las semifinales Las semifinales que nos toca jugar nada más y nada menos que contra el Liverpool de la UEFA Europa League, estoy hablando, ¿no? Habíamos ganado el Watford 1-0, empate contra el Barley 1-1 Y perdimos en las semifinales de la F-Cup contra el Manchester City que nos ganó la Karaoke Cup en el episodio anterior ¿Listos? Entonces vamos a jugar las semifinales contra Liverpool de la UEFA Europa League, señoras y señores Y ya nos quedará solo ese partido y este mes para terminar la temporada, lo único que podemos tener de partidos aparte de esto Serán el partido de final de UEFA Europa League si pasamos Y los de la liga los vamos a simular todos ¿Cómo vamos hasta ahora? Tenemos un problema porque Henry se hizo sacar en el partido anterior, está expulsado en la UEFA Europa League Se dan cuenta, está en rojo Y vamos a ver cómo estamos también en la clasificación de la Premier League Esto es rapidito, hemos terminado esta temporada Y ya les voy a explicar por qué es que no podemos, es que es imposible traer a todos los suscriptores Nos surgió un problema tremendo, un problema tremendísimo Bueno, Derby County está séptimo con tan solo 60 puntos Va a ser muy complicado que consigamos el puesto de UEFA Champions League como nos ha pedido la directiva otra vez Nos vamos a quedar fuera de ello, nos tocaría ganar a fuerza la UEFA Europa League para poder clasificar a la Champions A ver qué hacemos ahí Y ahora sí vamos al tema de los jugadores Resulta y pasa, señoras y señores, que Adrián ha solicitado irse del equipo Vean, el jugador no está dispuesto a renovar los términos de su contrato porque solicitó ser transferido Pues Adrián, sabiendo que tiene muchísimo menos nivel que Braille Ríos se puso bravo Y ha solicitado irse, pero también Daniel Porque supuestamente estaba pidiendo, estaba inconforme No sé con qué, mire, si ustedes se dan cuenta el contrato está bien El tiempo de juego no les satisface y es titular a toda hora Esto no tiene sentido, está sacando excusas para irse Y el rendimiento del jugador pues es bueno de todas maneras Y vuelvo y digo, está sacando excusas para irse Porque el tiempo de juego no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad Y también solicitó irse ¿Qué pasa? Que a Daniel sí le quedan todavía 3 años y 3 meses de contrato Pero pues está totalmente enojado Vale un montón Y heredia también ¿Eso qué quiere decir? Que nos modifica todo el plan De traer a todos los suscriptores Porque resulta y pasa que ahora se nos enojaron ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé Vamos a ver qué hacemos con esto El hecho es que vamos a avanzar en estas semifinales Vamos a ver a quién reemplazamos por Enrejuan A quién ponemos en reemplazo de Enrejuan mejor Nos ponen a Freeman Pero no sé si sea la mejor opción Para mí no es la mejor opción Vamos a poner ahí a Santi A ver dónde está Santi, que no lo encuentro por aquí Enrejuan, aquí está Rivera Santi, pero confío más en Santi Puesto por este costado Y perfecto, acá Santi de este lado Leider acá va a jugar como volante Queda bien Si ustedes observan Vale Y Daniel enojado Pues vaya F Corda la que tenemos Stones no puede estar acá Es que no sé por qué ponen a Stones aquí Debería estar aquí en lugar de Stones Uno de estos chicos Y creo que el más opcionado debe ser Cuates, ¿no? De 66 de Global Ahí está para jugar este partido Señores y señores de la ida De las semifinales De la UEFA Europa League Contra Liverpool Nada más y nada menos En Pride Park Stadium El equipo de Asensio Kulusevski Y Brester Adelante Tienen a López en el pórtico Van Dijk es el capitán Alexander, Estran, Arnold Salivá, Robertson Fadiño, Arthur Y Bellingham Es una oportunidad única La que estamos viendo Y vamos a jugar desde nuestra casa Contra el Liverpool De Anfield Ahí está Es la primera vez que llegamos En esta serie Con Jimmy Robson A unas semifinales De un torneo europeo Hemos estado siempre En la UEFA Europa League Y antes Lo máximo A donde habíamos avanzado Habían sido los cortes de final Ahora estamos en las semifinales Un pasito nada más De la final Recordemos Ya esta temporada Perdimos la final De la Carado Cup Estuvimos en semifinales De la FA Cup No ha sido una temporada Mala del todo Y ahí está nuestro camino Nuestro recorrido Venimos de eliminar al Milan Nada más y nada menos Y vamos a jugar Este partido Semifinales de ida Espero que nos vaya Lo mejor posible Ahí está Voldemort Chicos a jugar La tiene ahora Voldemort Entregó para aquí Para Daniel Ya pasó Leiter Pasó Leiter Aquí puede ser Leiter La cruz Y atajaron de Pau López Increíble Lo que acaba de atajar Pau López Era una opción clarísima Para irnos adelante En el marcador Entregó para Voldemort A ver si por fuera Pasa aquí No se metió Se metió Se metió aquí Daniel Está buena Daniel Le pega al arco No Le entregó para aquí Voldemort Gol Apareció el tanque peruano En 1 por 0 Pero falta mucho Falta muchísimo Falta todo este partido Y la vuelta Sin embargo Vamos a estar Concentrados Y a buscar más Vamos Voldemort La tiene Belinga Ojito Contra Soriano El pase filtrado Cuidado allá Vamos Y bien Bray Ríos No podía Bueno Como pudo Medio lo contuvo Ahí Matrix Y luego Bray Ríos Salió al apoyo Está buenísima Voldemort Ay mamita Donde pasa esa pelota La gol Te la cuento yo Ahora se viene aquí Belinga Belinga Ojito Ojito Se nos metieron Se nos metieron Se nos metieron Ahí está Vamos Bray Buenísima Quiso Bray Quiso Bray En cuántos tiempos En 8 tiempos Estuvo la pelota Ese es Jeffer Jeffer Va buscando por fuera Aquí en este es Santiago Santiago entrega la pelota Para Voldemort Voldemort Ya vio a Santiago Pasar Estaba jugando muy bien Santiago este partido La gol para Voldemort A ver por fuera Por fuera está Chambi Chambi rompe el arco Gol 30 minutos de juego Apareció Eric Chambi Hombre que no lo vi en aquella final Contra el City No lo vi aparecerse por ningún lado Pero aquí sí está marcando gol En la web Fue lo palito Que golazo De derecha Al fondo de la red 2 a 0 Le ganamos al Liverpool En nuestra casa Por la mitad está Laime Buena para Voldemort Ya cruzó Leiter Está buena Esto tiene que ser De aquí el colombiano Leiter le pega A ver con qué gola De derecha Al arco Gol 3 a 0 Que calma Que clase Que gol Apareció Ready el 13 Ahí Siente para que se suscriban Al canal Si no están suscritos Si están viendo este video En este momento Que buen gol Apareció el 3 a 0 Estamos poniéndole Tierrita Por encima A esta eliminatoria Vamos que se puede Se puede ir por más Apenas el primer tiempo 40 minutos Santi ya lo vio allá El pase bueno Para que vaya Leiter Otra vez aquí puede ser El doblete Leiter Con la zurda El rebote Daniel El rebote Daniel Gol 4 a 0 Señoras y señores Aparece Daniel El que se quiere ir del equipo El que está sacando excusas Pues aparece Casi que normalmente Pero ahí está El 4 por 0 Nada más en el primer tiempo Le estamos ganando Eso al Liverpool Esto es increíble No se lo cree nadie No se lo cree nadie Ni yo me lo creo Y bueno El árbitro deja más tiempo de juego Todavía Se acabó el primer tiempo De la ida De las semifinales De la UEFA Entre Derby County Y Liverpool 4 a 0 La entregó para quien Para Santiago De primeras para Leiter Ahí está Este puede ser el quinto Se viene a la manito Se viene a la manito A liquidar definitivamente Esta serie Ahí está para Voldemort Que buen pase Leiter Aparece el 5 a 0 Señoras y señores Leiter hizo todo Lo que pedía la jugada Excelente dominio El pase atrás Y llegó Voldemort Y definió para el 5 por 0 Esto ya es Historia Esta eliminatoria Se vienen los cambios Se va Santi Agotado De excelente partido Ingresa King Se fue el Aime También está agotado Ingresa Cuates Como volante Va a cobrar Leiter de córner A ver el centro De Leiter A ver quien está por ahí Meitri Vamos cabeceala El rebote Se salvó el Liverpool O con ese pase Que no matan Que no matan gol Bien ahí Oscar contra Soriano A ver Otras Oscar El pase allá Creo que esto es gol Bueno Descontó Kulosevski La ley del ex Apareció 5 por 1 El partido Mal manejada aquí La parte defensiva Y un gol del Liverpool Que los puede poner a soñar No sé Ustedes que dirán Aparece Dejan Kulosevski Cambio de Virgil Van Dijk La ley del ex Artur Bien cuate Es excelente Anticipó el brasileño Ese es Daniel Para Voldemort Aquí tiene que ser El hack trick De Voldemort Y sentenciamos La historia Gol Esto no se lo cree nadie Esto no se lo cree nadie Ni siquiera Los de El Derby County Se pueden creer En esta goleada histórica Apenas En la primera Vuelta En la primera En el primer partido Perdón De la De la serie De semifinales De la UEFA Paliza ante el Liverpool Voldemort Con un hack trick El minuto de 35 Sentencia Con un 6 a 1 La pelota de ellos La tiene Asensio El tacazo de Marco La tiene Fabiño ¡Ay no! El 2 Esto es increíble Gol de Parrot 2 a 6 El partido 4 goles de diferencia La serie Todavía está A 4 goles Para el equipo Del Liverpool Eso quiere decir Que si ganaran 4 a 0 Pasan Si ganan 4 a 0 En Anfield Pasan ellos Increíble Fabiño Ojo que si marcan otro gol Ahí sí ya se pone Difícil ¡Ay! No te lo puedo creer En serio Chicos Oito que esto se viene Con eso de los goles De visitante Parrot anota gol 6 a 3 No te lo puedo creer Lo que estaba parado Una goleada histórica Ahora pues es goleada Todavía pero La diferencia Solo es de 3 goles Y nos tenemos que ir a Anfield Con eso de que ellos Pueden ganar solo por 3 a 0 Y clasifican Pero vamos Vamos clasificando A la final de la UEFA Por ahora Quedemos con lo bueno Y Voldemort se lleva La pelota Para su casa Estamos listos Para el partido Contra el líder Ponen la simulación Contra Crystal Palace Empatamos 1 por 1 No pudimos ante ellos Y pues nada Vamos a darle A este partido La vuelta No hay fecha Que no se cumpla Y aquí estamos Para vivir en Anfield Este encuentro Están más agotados Ellos que nosotros Pero ya hemos visto Cómo suceden a veces Las cosas de raras En esto del fútbol Y nosotros muy bien Por ahora Está para ahogar Con nuestra nómina titular Vamos al lío Enre Juan En cambio de Santi Que jugó un muy buen partido El partido anterior Aquí está nuestro Canterano Exjugador del Derby Subs Calentando Nos agotó un gol La ley del ex Le dio vida al Liverpool Ellos en Anfield Saben creer Ellos tienen ese potencial De a fuerza De pensar en ir Que se puede En ir a por una remontada Y pues nosotros Ni en sueños Hubiéramos imaginado Que le íbamos a meter 6 goles al Liverpool Después Con una colega Que yo pensé Que iba para un 7-1 8-1 Pues terminó siendo un 6-3 Y vamos a ver Cómo se define esto Señores y señores Arranca la definitiva Para saber quién estará En la final de la web Foro Palich Pelota de Parrot Ahora va para Arthur Ese es Parrot Parrot con el balón La recuperación de Enra Ahí está Excelente La pelota de Leiter Ya pasó Daniel Esta puede ser buena Apenas empezando Los primeros minutos del partido Y puede ser aquí la definitiva Porque un gol en Anfield Lo sentencia Vamos Voldemort Gol Apenas empezando Y lo que decía Un gol en Anfield Es para que los liquide Señoras y señores Y apareció Voldemort Y Voldemort Zlatan Roblos Apareció Marcando El 7-3 Agregado Le anota el cuarto Que va con una locomotora Que va Enra Que va Enra Que va Enra Que va Enra A ver el pase Para quien es Para quien es Para Voldemort Se la saca La saca Paula La tiene Enra No pudo llegar Xambi Alexander Arnold Ojo Vamos ahí Cabezazo Madre mía Asensio le ganó A Josemi Pero se lo comió Lo va a sacar Asensio Tira la pelota Allá Donde está Daniel Cuidado Daniel Ay que está haciendo Daniel Ay que está haciendo Daniel Ay que nos ponemos en problema Sale Voldemort Bien Enre Que buen manejo Que salida Con que frialdad Salió El derbi Para que la cague Leine Se viene otra vez Ese Skulosevski Uy Soriano Quedó fuera En una sola Ahí la tiene Para contra Matrix Contra Matrix Bien Matrix Jefferson se la devuelve Abrey Pasar también Voldemort Ya tiene Leiter Que buen manejo Se va Leiter para adentro Lo tumban Y eso es falta Falta de tren Alexander Arnold Amarilla en el final Del primer tiempo Amarilla para el 66 Va a cobrar Daniel A ver cuál va a ser El cobro de Daniel En este momento A ver Daniel Le pega Se acaba el primer tiempo En el fiel A las manos de Paul López Final La serie ya está Prácticamente Definida Chambi que va A ver por fuera Con Daniel Que buen pase Que buen movida Que buena movida Que buen movimiento Voldemort Ay Madre mía Por poco llega El gol de nosotros Se pierde en su casa Ahora centra la pelota Vamos a ver si sale Soriano primero Excelente Este es Artur Cuidado Cuidado Métale Gol de Parrot Tres goles en la serie Ya Parrot Uno por uno El partido en Anfield Y pues Por ahora Seguimos nosotros pasando Este Robertson Se va hasta el fondo Va a centrar la ojo Saca Soriano El rebote El rebote para quien A ver si puede Daniel Excelente Dejó para El jugador Chambi Por ahí está Voldemort Pasa Leiter Excelente Esta contra está bonita Esta contra está bonita Ahora sí para sentenciarlo Definitivamente va Leiter Aquí es Parca Otro gol en la serie Si o no Pues no Pau López Le impide Aplausos de Jimmy Cambio Se va Gabriel Ingresa El chico Rizzi Se fue José Emi Ingresa Neal Se fue también El jugador Enre Juan Ingresó Santi Baja Leiter A toda velocidad Tratando de dejar Último Pero está totalmente Cansado Kulusevski Kulusevski Totalmente cansado Leiter Lo detiene Y la pelota Es de El Liverpool Que saca en el corner Ojo cabezazo De Asensio Otro corner Vuelve la carga aérea El Liverpool Sale Santi Ojito Buen dominio Bien Santi Con esa salida A ver por dónde La va a tirar Allá para Jefferson Y Jefferson Que vaya adelante A Leiter Esta puede ser Una contra perfecta O muy buena Por lo menos Dos minutos de adición Vemos que levantó El cuarto árbitro De la cartel Y se viene Leiter El camino está despejado Esta sí tiene que ser Esta sí tiene que ser A ver allá está Allá está Daniel No te lo puedo creer Se acabó Pasamos a la final Estamos en la final Continental Con el Derby Sub Señoras y señores La final será Nada más y nada menos Que ante El durísimo Inter de Milán Que eliminó Un global 3 a 0 Al Villarreal De España La final de la UEFA Lopa League Va a ser jugada Por nosotros Por el Derby Sub Parceros Se acabó La temporada Número 7 De Jimmy Robson Al mando del Derby Sub No fuimos capaces De ganar Ni un solo partido De este mes En la Premier League Después de haber sido Muy buenos En este mes Aquí no ganamos Ni uno Empate contra el Ristal Empate contra el Leeds United Aston Villa Y Everton Pero llegamos a la final Contra el Inter de Milán La final de la UEFA Europa League Nada más y nada menos Los directivos están bravos Por ahí por varios objetivos Que no hemos cumplido Y podemos cumplir solo uno Que sería el de ganar La UEFA Europa League Y nos clasificaríamos Por la UEFA Champions League De paso Pero es contra el Difícilísimo Inter de Milán Y tenemos una baja Muy sensible Que es la del Aime Porque acumuló Tarjetas amarillas Por el último partido No lo tendremos Así que va a ser Una baja Bastante importante Para nosotros Vamos a hacer un repaso Rápido De la Liga De Italia El Inter Está más y nada menos Que el campeón De Italia Imagínense a quien Nos vamos a enfrentar Al actual campeón De la Serie A Team Con una Ventaja de 5 puntos Sobre la Juventus Así que ellos van Por lo menos Por el doblete De Liga y Champions Que sería magnífico Nosotros simplemente Vamos por Perdón 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 Doblete Liga Y UEFA Europa League ¿No? Ojito con eso Nosotros simplemente Iríamos por esta Bonita cupa La UEFA Europa League Y vamos a ver Quienes son los semifinalistas Perdón Los finalistas De la Champions El Barcelona Y el Manchester City Tremendo Esta parte Ahora Quien ganó La Premier League Pues nada más Y nada menos Que el Derby County El Tottenham Horseput Con 5 puntos Por encima del Chelsea El City Que quedó tercero Está en la final De la Champions Y nosotros Que estamos octavos Que terminamos octavos A 4 puntos Del quinto Que es el Manchester United Sin opciones De ni clasificar a nada Porque el octavo No clasifica a nada Imagínense esta temporada Tan mala que hemos tenido En la Liga Y sin embargo Solo perdimos 8 partidos Pero empatamos demasiado Empatamos 13 Aunque todo esto Lo veremos En el próximo episodio Ya haremos un balance De la temporada Y también Veremos Si somos capaces De ganar La UEFA Europa League Contra el Inter de Milán Con una plantilla Excepcional Ahora A quien tendremos que poner En lugar del Aime Esta es la pregunta Voldemort llegó a 98 El Global Leider a 90 Para que se den cuenta De estos resultados Y el reemplacente De la Aime Es la Incognita Esa Incognita Se resuelve con Nil Nil iría Como lateral derecho Y Josemi Como volante de recuperación Sería La opción Que tendríamos Para jugar ese partido Que es contra el Inter De Milán Y va a ser En el próximo episodio Donde vamos a ver Las estadísticas Vamos a ver Como terminamos En general Los goleadores Vamos a ver todo Espero les haya gustado Este episodio Y nos veremos En el próximo Con una final Épica De la UEFA Europa League Inter vs. Derby Bye Adiós